bienvenidos amigos seguimos con un nuevo vídeo acá en el canal en el loco 10 arranca posiciones con la bundesliga ahora con el baño múnich con neuer con 90 vamos a ver las caras y todas los ratings de la bundesliga estamos viendo las caras nuevas tenemos a un levandowski update un sané update también mucha calidad de las caras en el menú de edición también dentro del juego a mi pequeño entender tendría que haber un poquito mejor en alguien pero y la cámara creo que podría ser mucho mejor ser mucho más visual demostrar mucho más los elementos técnicos espectaculares que tiene este juego a nivel gráfico pero que después dentro de la cancha a veces se queda corto para mí en algunas cuestiones la cámara no termina de cerrar y mostrar el juego lo bueno que es visualmente pero bueno cuestiones a mejorar a futuro estábamos viendo el dormón tema de las texturas de las camisetas los escudos a un nivel super relativo estamos viendo las caras de los jugadores del dormen tenemos nuevas con reina malen la dejaban yo tenemos la reina bueno después las otras que estuvo viendo los vídeos que estuve haciendo anteriormente el clavage con soma en esta cara de soma es una foto o sea es increíble el nivel técnico que da desde que uno lo ve a sacar no todas las caras no todas las caras sino los últimos escaneos y con el pelo este que le agregan el string heart la verdad queda un nivel en algunas caras espectaculares otras son escaneos viejos y se nota la diferencia con escaneo viejo a los escaneos nuevos estamos viendo el mando del tabach con ese pantalón pintoresco el pantalón demasiado pasamos de clavage el friburgo friburgo que todavía estamos esperando el estadio del friburgo estuvo remodelando un estadio nuevo haciendo un estadio nuevo lo terminó en este año así que seguramente lo vamos a tener recién para el año que viene para fifa 23 el estadio del friburgo dentro de fifa 23 en fifa 22 no va a llegar seguimos viendo jugadores con el colonia ahora con smith mere héctor por el colonia una bundesliga que llegó hace unos años completita con todos los estadios justo se terminó siendo detalló que estaba que era el ángel sardine de loyer múnich de momento con exclusividad con y fútbol vamos a ver qué pasa con el fútbol que salen unos días en unos días vamos a tener fútbol una pequeña demo veremos si cumple las expectativas o no si está la par de fifa técnicamente no pero bueno hay que chequear los gameplay quizás el gameplay puede generarnos ese recambio que creo que todos necesitamos a los que nos gustan los juegos de fútbol de irme echando un poquito y un poquito porque jugar tanto uno cansa a veces un poco pero a veces la verdad que es mejor no jugarlo que jugarlo algunos juegos vernas o sea una cara nueva el jugador croata en el stuttgart forster primovic y davi fútbol alemán que nos está faltando la cara de mbappo la verdad que tendría que estar la cara del suizo es una de las caras que estoy esperando en la bondesliga el jugador de la selección de suiza no llega a cansi también en el dormón tampoco nunca va a llegar parece ya hubo bastantes actualizaciones y no quiere llegar a jugar agua para la genérica también de la arminia que llega con el suco harina acabo de subir también un empleo de su carina para lo que quieren ver en el empleo como se lo pueden ver también ahí van a ver el que emplee de next gen con y promoción como está al día de hoy luego un equipo que asciende lo tenemos con holdman polter low wing ahí lo tenemos si se asciende o no la verdad que ahora me quedó la duda no estoy seguro cuáles fueron los ascensos además del fort ahí quedó me quedo me quedo dando vueltas además del fútbol que lo estamos viendo caras el equipo que acaba de ascender tenemos a nielsen cara nueva nielsen el noruego nielsen ocma que aparece con cara dentro de el fútbol el fútbol el crédito un fútbol ser pay parece que es una cara escaneada no ser pay que a veces las caras de tonos oscuros son bastante que se ven bastante bien pero green jules la genérica y así pasa el fútbol en la bundesliga mucha cara de la bundesliga de años 2019 2020 se empiezan a ver recién ahora se empiezan a agregar en el juego de un ser guillata exceltic en parte de berlín estar oa ten pero a ten en el jardín ya había perdido el rastro a keby points casi varne rositó en jerta ser que todos los artes heartstein darida y vemos los jugadores el jardín de berlín y a tec el polaco dando vuelta por la bundesliga de jerta de berlín nos vamos a ir al mains 05 arón, cor, boitus, onisiguo, stogger, stach cara de la bundesliga mira es una cara genérica pero mira el pelo que locura el pelo mira lo que es como se ve impresionante lástima que la cara del ponja o ponja no coreano es cara genérica y sobre todo los jugadores asiáticos las caras genéricas son muy pobres algunas de jugadores quizá las tonalidades oscuras bueno igual no esta tan mal tiene cara de coreano pero te das cuenta te das cuenta enseguida que es una cara genérica pero el pelo impresionante así que seguramente a poquito se empieza a actualizar el tema de los pelos hay bastantes ahí lo tenemos en babu también con el strain hair pero la cara es muy mala genérica es muy mala pero no hay una cara que mejore eso se modifican algunas caras genéricas pero otras no tanto primero el brazo y la bauwi lukebakio y estamos viendo A los futbolistas del Wolfsburgo De la Bundesliga Mecha cara nueva Mecha cara nueva Gran escaneo Pasamos así cerrando con Schultz Del Wolfsburgo Con 83 Webers 86 Castells Ahora con Trapp 82 en el Frankfurt Hinter del 80 Sou Rode 84 Kostic Kamada 79 Borré 78 Colombiano A ver si en algún momento le lleva una carita Hasebe 77 El Ponja Iskander A ver si llega la cara de Borré en algún momento Estando en la Bundesliga No estamos viendo escaneos nuevos en Bundesliga En muy pocos equipos Creo que nada más en el Dortmund Y que tampoco son escaneos Son caras que se están Armando Custon Obvio que bueno Tenemos la pandemia de por medio Este año No pidan demasiado Cara nueva para Araguchi En Union Berlin Que dirá Te conozco Rondo Bolsamer Indoh Becker Bueck Y Jueguadores de Union Berlin De Union Berlin pasamos a Brie A El Hoffingheim Kodirabick Kaderabek, Baumann con 82 el punto alto. Kramarik con 83. Indol Hoffenheim para hacer un modo carrera. Un Jerta de Berlín, ese tipo de clubes. Mandarlos a una 3 Liga y empezar a jugar. Quedarse con algunos jugadores con cara real. Pero tratar de limpiar gran parte para poder arrancar bien abajo. Vamos con el Habsburgo. Habsburgo, este año la camiseta no me gustó mucho. Esa mezcla de naranja o rojo, fucsia y verde. Igual soy medio del tónico, no sé si estoy diciendo bien. Pero es una mezcla rara. Un rojo muy furioso. Sarerén Basé. Esta cara estaba. Me suena. Habrá que chequear la base de datos. Tantas caras que ya uno se pierde. Smith. Swartz. Sarerén Basé. Debería estar. Pero me llama la atención. Vamos con otro equipo de la Bundesliga. Pasando con el Lipsic. Con lindas camisetas esta temporada. Hermosas. Mirá la de Muquiele. Qué linda camiseta la del Lipsic de esta temporada. Y la suplente más todavía. Angelinho. 83. Khan Spolzai. Lamentablemente este es otro que quiero la cara. Y no la tiene. El húngaro. Forber 81. Nkunku. 81. Silo 84. Olmo. 82. Podemos decir que es una caripela genérica. O no. Está ahí. Con una mezcla. Adams. Moriba. Klosterman. Martínez. Poulsen. Volvemos a Poulsen. Haidara. Henrich. Lindas caras que tiene. El Lipsic. La de Poulsen es muy buena. La cara de Poulsen. Ibrahim. Y así pasa. El Lipsic. Y cerramos señores. Lo que es la Bundesliga. En FIFA 22. No se olviden que se olviden de compartir sus videos. Suscribirse al canal. Estamos subiendo todos los ratings de las ligas más importantes. También gameplay. Mucho más contenido de FIFA 22 lo encontrás en el canal. No te olvides de suscribirte. Compartir con tus amigos. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¿Dónde? Acá. En un loco 10.